Mijeres, hermanos y hermanos, nos reunimos aquí en la Catedral de Espíritu Santo, la conmemoración del día aniversario de la vida de este grupo de nuestro hermano y amigo y amigo, de su compañero y jefe, y también muy amado por el Señor en la Catedral de Espíritu Santo. Y digo yo, llamado, bendito bien, no importa la forma en que el sacramente de este grupo, si es la forma en que el sacramente fue provocada por la mandada de la tierra, de todos los hermanos, la muerte siempre es un llamado, el último llamado de Dios. Todos tenemos vocación, vocación quiere decir llamada. Así es que estamos reunidos para esta conmemoración, recordar que al cercano fue llamado por Dios, nuestro hermano del campo, y seguir pidiendo por él, cuatro días más. Todos los grupos, mientras que el alma me moria, el Dios está pidiendo por él. Hay una inconformidad en el corazón de muchos. Y dicen, ¿cómo es posible que un crimen así quede en la impunidad? Como tantos cientos y cientos de crímenes que en los últimos años, aquí y en todo México, han quedado en la impunidad. Quedan en la impunidad ante los hombres, pero ante Dios, ningún crimen queda en la impunidad, absolutamente. Dios está al tanto de todos y de cada uno de los hombres. Caín fue juzgado por Dios nuestro Señor. ¿Acaso no hay perdón para un crimen así? ¿Cuánta gente anhela venganza? ¿Cuánta gente está anhelando rencores, grandes resentimientos en su corazón? Pero nuestro Dios, es un Dios misericordioso. Tenemos mucha tarea en hacer esta oración, porque hay una gran impunidad entre nosotros. Hay mucho que hacer, para llevar la buena nueva del amor de Dios. Para invitar a los que han hecho daño al arrepentimiento, a acercarse con confianza a la misericordia de Dios. Para ayudar y motivar a nuestras autoridades, a poner todo lo que esté de su parte para establecer el orden y el derecho entre nosotros. Para colaborar en lo que podamos, contribuir para construir juntos, un mundo nuevo de justicia y de paz. Para contribuir en todo lo que nos corresponde, a que no haya en cada corazón otra cosa que no sea el amor de Dios y la disponibilidad para el perdón. Solamente con esta disponibilidad, podremos encontrar la paz y el regocijo que el Señor nos ofrece. Que estemos pues dispuestos a esta oración y a este compromiso en favor de la justicia y de la paz. Adiós. 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 Adiós.